Un nuevo sistema de anestesia para los procedimientos de resonancia magnética ya utiliza el Hospital Hidalgo en Aguascalientes. Es el único del sector público que opera en la región centro-norte del país. Son máquinas muy sofisticadas que hacen que no sean captadas por el gran imán que está dentro del equipo de resonancia magnética y se permite mantener las condiciones de vida óptimas del paciente durante el procedimiento. Quienes ya han sido sometidos a la anestesia con el nuevo procedimiento y conocen también la anestesia tradicional, aseguran que los cambios son significativos. Para mí el mayor temor fue que me llegara a pasar este algo, como por ejemplo perder la forma de caminar, que muchas veces pasa esa situación. Me quedé dormida ante esta situación y cuando salí, las personas que me atendieron muy profesionalmente me estuvieron observando que yo no tuviera vómito o mareo. Los responsables de salud se aventuran en asegurar la vida del paciente en su totalidad, desde menores de 100 nacidos hasta adultos mayores. Todos los pacientes son beneficiados con este tipo de máquinas de anestesia, pero lo más importante es que se da una garantía del 100% de la seguridad del paciente. Algunos pacientes en lista de espera para resonancias magnéticas y procedimientos quirúrgicos confían en el nuevo sistema, aunque mantienen su reserva por la anestesia. Corremos el riesgo de que a muchos sí les afecta la anestesia. Me da miedo que va a quedar mal la operación o que la anestesia se pase más de lo que es. A diferencia de la anestesia tradicional, el nuevo sistema soporta la energía de las resonancias magnéticas, por lo que los médicos pueden monitorear durante todo el procedimiento la salud del paciente. En el estado de Aguascalientes, línea informativa.com, Ivón García.